Blanquer Ponsoda, el autor de Aleluya, la primera marcha cristiana de la historia. También está inspirada en Aleluya la siguiente composición. Aleluya de Colos es una obra que se va a hacer para la capitanía del 2008, del capital cristiano Alcoy, y es una obra que intenta reflejar todo lo que son las icones de la Festa Alcoyana, y también referencias a Blanquer, porque era el año 2008, que es también conmemoraba el 50 aniversario de Aleluya, y por tanto quería tancar un poco los 50 años de marcha cristiana también en cites de Blanquer, en cites de la suya misa festera, que son cites alcoyanes per excelencia, de la suya primera marcha, Aleluya, y también otras icones religiosas de la música del Coi y de la propia imagen y música del patrón Sant Jordi. El Cris de la Clarice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!